Música Yo no quiero alejarme de este mundo Y hasta después de muerto siempre alegre Ay lolololà, lololà, lololá, lololá No quiero alejarme de este mundo Y hasta después de muerto siempre alegre Ay lololà, lololá, lololá Dime la vida, mira que ese malo va a ser sabroso, por eso ni más me voy a descansar junto si no me lo gozo. Dime la vida, mira que ese malo va a ser sabroso, por eso ni más me voy a descansar junto si no me lo gozo. Dime la vida, mira que ese malo va a ser sabroso, por eso ni más me voy a descansar junto si no me lo gozo, por eso ni más me voy a descansar junto si no me lo gozo.